Cooperativa. Dos, un minuto. Dos, un minuto. Alexis creo que se ha ganado la jineta por todo lo que ha crecido, por lo que le ha entregado a la selección, al fútbol chileno. Y porque si uno lo ve dentro de la cancha, Alexis no para de correr los 90 minutos. Es alguien a quien tú puedes seguir. Y aunque estés cansado y lo ves corriendo, te van a dar ganas de seguirlo, de no dejarlo solo. Él con la jineta, obviamente dentro de la cancha, se lo merece. Mañana, Chile salta a la cancha con muchos cambios. Más de los que cualquiera podría desear. Y uno de esos es la cambiante capitanía. Alexis Sánchez fue confirmado oficialmente como el portador de la jineta para el partido frente a Bolivia. Pero la pregunta es, ¿cambia algo? La respuesta es no. Primero, porque es momentáneo. Cuando vuelva Bravo, la capitanía volverá a su poder. Segundo, porque no tendrá ninguna incidencia adicional en el plantel. Y tercero, porque los diferentes liderazgos se mantendrán incólumes, no importando quién sea el capitán. En este plantel, cada uno sabe lo que pesa y cuánto incide. El resto es intrascendencia pura. Soy el polaco Goldberg y aquí comienza Al Aire Libre, en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al Aire Libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de cooperativo. Presenta. 3Play de Claro Hogar. Sodimac Constructor. Así de claro. Hidrolab, sabemos de habla. Bese Innova, te veo bien. Relax Fit de Skechers. Comodidad insuperable. Ven a Domino's Pizza y disfruta todo el sabor de la mejor pizza con borde queso 100% mozzarella. Convierte tu taxi a Abastille Autogas. Líder en autos a gas en Chile. Doite Trey Run UC 2016. 25 de septiembre en San Carlos de Apoquindo. Cross de Pirque. La calidad va por dentro. Nuevo antitranspirante Dove Men Care. Potente contra la transpiración, no contra tu piel. Porque los colores de Chile son nuestros colores. Tricolor. Autofácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Catálogo masista. Cocina 2016. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto, juegue. Y camiones Chevrolet y los 10 mandamientos de Gary. Al aire libre en cooperativa. Bienvenidos todos. Dos de la tarde con tres minutos. Somos al aire libre en cooperativa. Aún en modo selección. A la espera de lo que vendrá mañana. Ante la selección de Bolivia. Estos son los temas. Tres cambios confirmados. Un nuevo capitán y un llamado al autocontrol. Fueron parte de los conceptos que regaló Juan Antonio Pizzi. En rueda de prensa este mediodía. Rodrigo Gómez. Tal cual Sebastián. Porque a la espera de la última práctica. Juan Antonio Pizzi prueba tres nombres por línea. Pulgar en la defensa. Millar en el medio campo. Y Oriyana en el ataque. Para enfrentar el partido ante los bolivianos. Hace un rato terminó su conferencia de prensa. El técnico Juan Antonio Pizzi. Que lamentó la ausencia de Gary Medel. Ratificó a Alexis Sánchez como el capitán del equipo. Y le entregó nuevamente toda su confianza a Christopher Toselli. Además hubo un llamado para los directivos. Bajen las entradas. Por favor. Queda como 5 mil. Vamos a estar lleno del Monumental. Sin se jugar el partido esta tarde. Habrá que ver qué pasan en las últimas horas. Y la selección boliviana está llegando Santiago. Tiene nutrida agenda para esta jornada Magda. Así es. A las 13.41 arribó el vuelo que trae a las elecciones de Bolivia. Todavía no sale. En eso sí lo está esperando el bus. Y claro. A las 14 horas. Perdón. A las 14.15 horas. Debería ser la salida ya desde el aeropuerto. A las 18 horas va a ser la conferencia de prensa del técnico Ángel Guillermo Hoyos. Y posteriormente a las 20.30 tienen que reconocer la cancha del Estadio Monumental. En el ámbito local, Colo Colo volvió al trabajo en doble turno. Pero solo hasta mañana en la mañana. Porque serán expulsados de su estadio. ¿Cómo es esa cosa? Me asustó un poco, ¿no? Sí, pues van a ser expulsados porque la selección chilena se va a tomar las dependencias de Macul para el partido frente a Bolivia. Hoy entrenamiento en la cancha número 3 del Estadio Monumental debido a la petición por parte del cuerpo técnico de la selección chilena para no ocupar en la cancha del David Arellano. Sí, los entrenamientos de Guedes con esta última semana de la intertemporada. Expulsado fue un poco excesivo. Le pusieron un poco de color. Titulista de hoy. Amarillento. Amarillento, amarillento. En la NFP esperan con los brazos abiertos a Sebastián Becacese y a Gonzalo Jara. Hoy los dos estarán en el tribunal. Oscar, el pipa bug. Claro, y es que ni las disculpas de Becacese ni las explicaciones de Gonzalo Jara frenaron al tribunal de disciplina que lo citó para esta tarde. Al detalle al defensa de los azules para que expliquen sus actitudes en el pasado clásico universitario y lo futbolístico. La Universidad de Chile retornó a los entrenamientos pensando ya en Cobresal y en el duelo de Supercopa ante la Católica en Concepción. Y en la UC frenaron la salida de Urbo de sus valores y están a punto de cerrar la renovación con uno de sus jugadores más experimentados, Jorge Rubio. La Católica rechazó una propuesta de Huracán de Parque Patricio que quiso comprar el 50% del pase de David Llanos. Además, Franco Costanzo está próximo a renovar su contrato que vence en diciembre por seis meses más y quedarse a jugar la Copa Libertadores. ¡Vaya a echarse! El pitbull tendría un duro castigo tras insultar al árbitro Néstor Pitana. Un mínimo de cuatro fechas de sanción arriesga Gary Medel después de fiestas patrias. Habrá una resolución por parte de la Conmebol. ¿Le gusta Alexis Sánchez como capitano, no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, esa fue la pregunta del Centro de Estudios de Al Aire Libre en Cooperativa. Y hubo reacciones diversas de ídolos que fueron capitán de La Roja. Argentina ya está en Venezuela e intentará suplir las ausencias de Messi y Dybala para enfrentar a los llaneros en Mérida. En la Albi Celeste también hay preocupación por la crisis política venezolana. Y Colombia quiere firmar la paz en la Amazonía. Los dirigidos de Peckerman quieren un juego limpio y los brasileños quieren evitar irse a las patadas con los colombianos. Quieren se enfrentar más o menos de un mes en los Juegos Olímpicos. 2,7 minutos suben el volumen a la cooperativa que aquí comienza Al Aire Libre. Junto a Marcelo Pablo Bartichotto, junto al Pato Muñoz, a Rodrigo el Polaco Goldberg. Hacemos esta edición del Aire Libre en Cooperativa y claro, los fabulosos. Con Celia Cruz. En esta sí, pues, los vasos vacíos, está Celia. Bueno, si por algo el hombre es músico. Sí, pues, conoce y respeta a los colegas. No, no soy músico, pero algo de música sé. No, no sea irónico usted. Y ya, pero mira aquí. Ahí está Celia, escuchen a Celia, escuchen a Celia. Bueno, se hacía el canchero cuando jugaba, cuando jugábamos contra él. Ricardo Ángeles, Armando Técnico. ¡Decardo Angels! Como le dice el tío Lutz. Temazo. Ahí está. Muy bien. ¿Y la parte con Celia Cruz no la van a pasar? Pues ahí está Celia, ya viene. ¿Quién quiere que cortemos la canción para...? Ahora viene, viene, sí. Ahí está Celia. Cuando te levantes y piensas lo que digas de él. Ahí viejo. Porque en este juego a mí siempre me toca perder. ¡El pato bonito! ¡Everbody! ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Basta! Ahí está bien. En la pasada anterior de Barchi, íbamos a echar mañana el afinador para Barchi. ¡De Boyz! ¡De Boyz Chile! ¡Me Boyz! En este caso, sí. ¡Me Boyz! El problema es que si cantamos nosotros, se dan vuelta para el otro lado. Sí. Se van, se van, se van. Bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, del tema de la Capitanía, pero una bajadita corta de la editorial de Gólver hoy día que tiene que ver justamente con esta situación de Alexis Sánchez. Los tres, cuando les pregunté la pasadita rápido, dijeron, sí, me gusta el nombre. Pato. Sí, porque es un jugador maduro ya, con mucho recorrido y además un jugador que suele conservar la calma, me parece un jugador que reclama dentro de lo normal y creo que eso termina siendo bueno. Yo prefiero un jugador más calmado que un jugador de carácter más fuerte o que pierde un poco los papeles porque creo que es bueno que el capitán pueda de vez en cuando interactuar con el árbitro y lo haga en términos inteligentes de beneficio para el equipo. Así que me parece que él está bien, es una buena decisión. Sí, a mí también yo comparto. En realidad, después de Bravo o Medel, los que quedaban eran Vidal y Alexis. Sí, así que creo que habrá tomado la decisión Pisi por un tema, es lo que dice el pato. Se comenta que estaba establecido, que había un orden. No, dice que fue una votación, me parece que se hizo una votación, no la tomó la decisión el técnico, sino que se hizo una votación entre sus compañeros, que eso hay técnicos que hacen, que en realidad, no sé si se desligan de la responsabilidad, pero le dan la potestad a sus compañeros que elijan, de que tomen la decisión y bueno, salió con mayoría Alexis Sánchez. Sí, el tema, yo lo dije en la editorial, yo sé que lo conversamos y todo y para Alexis Sánchez debe ser un orgullo tremendo, pero ¿incide en algo? Eso iba a preguntar yo, hoy por hoy es tan gravitante la figura del capitano, ¿no? No. Además del sorteo, de ganar el Lado o partir. Es que es una capitanía momentánea, cuando termine este partido y vuelva Claudio Bravo, Claudio Bravo va a volver a ser el capitán, e insisto, los liderazgos no están en juego porque se le entrega la capitanía a uno u otro, o sea, la voz de Arturo Vidal se va a seguir sintiendo en la cancha, la voz de Alexis Sánchez va a ser igual, Gary Medel va a seguir roncando en la defensa, Claudio Bravo va a seguir mandando atrás, entonces no es que, oye, que ahora que todos le hacemos caso a Alexis, Alexis tiene ya una larga data en la selección como para pensar que por una jineta él va a crecer en su liderazgo, en absoluto, no, no, esto es, para mi gusto es algo cosmético y qué rico por Alexis Sánchez, primera vez que es capitán en un partido oficial, parece maravilloso, pero tampoco hay que confundirse y pensar que con esto ya, pucha, es un, es algo, le da valor agregado o le resta valor, ninguno de las dos, qué bueno para Alexis Sánchez, pero el partido se va a pasar únicamente por lo futbolístico. ¿Le habrá caído bien a Vidal? Buena pregunta. Pero ojo, pero ¿sabes qué? Él dijo que no le importaba, es que sabía, es que sabía cuál es el problema, es que él sabe que sus antecedentes extra futbolísticos no son buenos y sabe que en eso no tiene cómo competir con Alexis. Alexis siempre el más, el más aplicado, el que, el que nunca se ha mandado ninguna macana, el que siempre llega temprano, entonces en ese aspecto yo creo que... Pero por eso mismo no va a él, no va a decir no, la verdad que me encantaría ser capitán porque sabe que quizá no... Yo creo que por eso no, 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 para qué se va a meter en eso, ¿me entendí? Sí. ¿Pero tú crees que puede generar alguna tensión? Sí, yo creo que, yo creo que sí, no, no tensión así de mala, pero me parece que como hay una disputa siempre entre Vidal y Sánchez, una competencia quizá, no llamémosle una competencia desleal, pero sí que se sabe que los dos de repente quieren sobresalir en base a lo que hace el otro, yo creo que no le pasa desapercibido a Vidal, en realidad hubiese preferido Vidal que fuera otro. Ah, bueno, puede ser. Y al caso contrario también, ¿eh? Puede ser, pero en el caso de Vidal además se lo ha visto tan... En el partido se le dio al lado de Pitana, todo el rato constantemente. Quejándose todo el día. El famoso incidente este que ya fue comentado durante el fin de semana en los especiales de la aire libre de este carabato que le pegó al técnico que está arbitrando un partido. No sé. Sí, 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 es verdad. Lo condiciona un poco todo eso. Son par de estaciones, sí. Vamos a Juan Pinto Durán precisamente. Hoy habló el técnico de la selección. Diversos temas justamente que aclaró en esta jornada. Juan Antonio Pizzi ha estado Rodrigo Gómez en la cobertura de La Roja de Todos. Rodrigo, ¿qué tal? Hola Sebastián, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, nosotros continuamos acá en Juan Pinto Durán en una jornada que tenía contemplado un entrenamiento matinal, pero fue modificado por el técnico Juan Antonio Pizzi. La Roja va a tener su última práctica esta tarde acá en el complejo deportivo. Va a ser a las 5 de la tarde. Así que, bueno, no se modificó eso sí el calendario de su conferencia de prensa que comenzó a las 13 horas, que tuvo una extensión de aproximadamente unos 35 minutos y donde abordó varias situaciones, cómo está analizando por supuesto al rival de turno, que es el seleccionado boliviano, cómo ve las opciones de clasificación a la próxima Copa del Mundo. Pero vamos a comenzar con algunos temas particulares, como por ejemplo lo de Gary Medel, que ha quedado fuera de este partido el octavo de esta fecha clasificatoria, por la expulsión que todos vimos en el Estadio Defensores del Chaco, este insulto en contra del árbitro argentino Pitana y que, como ustedes ya lo anunciaban hace un ratito, puede tener castigo ya una vez que termine esta fecha, quizás 10 días más tarde, se puede saber una resolución respecto a lo que puede sufrir o no Gary Medel como sanción de parte de la Conmebol. Sobre la ausencia de Gary Medel y su reacción en la cancha, se refirió el técnico Juan Antonio Pizzi, porque sabe que es uno de los cupos difíciles de llenar para este partido ante los altiplánicos. Con respecto a la expulsión no voy a especificar en ningún nombre, pero creo que en general los futbolistas deben trabajar el autocontrol, deben tener conocimiento de cuál es su participación y la incidencia que pueden tener en un cambio de un fallo arbitral, no he visto nunca a lo largo de mi carrera que las protestas de los futbolistas modifiquen un fallo arbitral, con lo cual es un tema que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que tener autocontrol y saber que las cosas externas como son a veces errores arbitrales, no nos impidan seguir concentrados, seguir haciendo nuestra actividad de la mejor manera posible. Por supuesto que es un mensaje que no está solo direccionado para quien porte la jineta de capitán de la selección chilena, sino que para todo el plantel de jugadores, aprender a controlarse los momentos difíciles de un partido, porque a la larga terminan costando el compromiso como ocurrió también ante el seleccionado paraguayo. Y en esta línea de ceder la jineta, bueno, lo comentó sobre el final de esta conferencia, digo, Juan Antonio Pizzi dijo que fue una decisión de plantel que él al momento, y que tenía una costumbre, al momento de llegar a algún equipo, en este caso a alguna selección, siempre recogía la opinión de los referentes de cada equipo donde le ha tocado estar y que generalmente le entregaban un listado con los referentes o capitanes y el orden que ellos tenían estipulado a la hora de portar la jineta. Así que aquí en la selección chilena, comentaba él, no fue distinto. Le entregaron ese listado que tenía, por supuesto, a Claudio Bravo como el capitán número uno, segundo a Karim Edel, tercero Alexis Sánchez y cuarto Arturo Vidal. Ese fue el listado que le entregaron los jugadores y que él ha ido siguiendo al pie de la letra sobre el nuevo capitán, Alexis Sánchez. ¿Cómo lo estará analizando? Más allá de que no es un tema tan relevante para él. Dijo, bueno, está bien lo de la jineta, lo que representa dentro de la cancha, pero no es un tema al que le dé demasiada relevancia. Sí al nivel que tiene que mostrar Alexis Sánchez en este partido ante los bolivianos que siente él va a ser el mejor. Yo lo veo bien y lo destaco mucho a Alexis. Acabamos de ver imágenes de partidos anteriores, fundamentalmente del último partido y la participación de Alexis fue muy grande, incluso en una posición más retrasada que la delantero. Se lo vio con mucha participación en la circulación, desequilibrando cuando le tocaba jugadas de uno contra uno. Para nosotros es muy importante, nosotros lo vemos bien. Creo que él se va a sentir orgulloso de ser capitán y al igual que sus compañeros mañana van a hacer un esfuerzo muy grande para tratar de ganar el partido. Bueno, a lo mejor sirve para eso, para afianzar a un Alexis Sánchez que quizás tampoco se ha visto tan, tan, tan desequilibrante como en ocasiones anteriores. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que le estamos dando mucha vuelta a un tema que no va a ser incidente en lo que pasa en la cancha. O sea, yo creo que, por ejemplo, para Alexis... No importa, no importa. Me parece mucho más relevante para Alexis saber en qué zona de la cancha va a ser su influencia, de dónde va a partir, si la pelota le va a llegar o no le va a llegar, si va a tener que volver a tirarse muchos metros atrás, que cuando llega cerca del área llega realmente desgastado. O sea, si no se pasa cinco, es difícil... Pero el técnico lo acaba de encontrar que estuvo bien de tiro. Sí. Porque en realidad yo creo que el técnico no fue una decisión técnica, como jugó un Alexis en Paraguay. Es que, bueno, a eso voy... Alexis se desordena por un tema de que no le llega la pelota, de que se empecina por ir a recuperarla o por ir a buscarla casi al círculo central. Y claro, de repente hace un par de jugadas buenas porque es tan bueno, es tan técnico, es tan hábil que, claro, pero que se desgasta muchísimo. Yo creo que a la selección no le conviene que Alexis juegue ahí. El Arsenal no es un portento de equipo, pero en el Arsenal él juega por la izquierda y uno lo ve jugar por la izquierda. Y él a veces desborda por la izquierda o a partir de la izquierda mete su diagonal, pero está o arma una pared... De afuera para adentro. De afuera para adentro, exacto. O él queda en posición de tiro, o para hacer una pared con un compañero, o para habilitar... Pero tú lo ves como mucho más incidente en la culminación de una jugada ofensiva. Tres cuartos por arriba. Acá tiene un rol en el que cuando empieza donde le pide el entrenador no gravita y como dice bien Marcelo, termina bajando él a buscar contacto con la pelota, empieza a armar y ahí hay muchas piernas que pasar y generalmente hay una falta... También un poco fastidia a sus compañeros porque él no es de jugar simple. Hay sectores de la cancha... Yo me acuerdo que un técnico a mí me decía Ángel Capa. Me decía, hay sectores de la cancha donde uno tiene que jugar diferente. Sobre todo en la mitad de cancha uno tiene que ser simple, después de tres cuartos de cancha uno que supuestamente es hábil, tranquilamente puede encarar porque aunque la pierda... No, 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 yo no, no, no. Digo, una persona hábil puede encarar... Hay algunos que tienen permiso para hacer eso. No hay problema que se pierda la pelota, pero yo creo que Alexis juega igual en todos lados. Lo que pasa, el otro día metió cinco pelotazos mal, porque hay veces que mete una buena pelota, pero él no es el encargado de meter una pelota. Por ejemplo, Valdivia es el encargado de meter una pelota entre límites. De hecho, cuando él retrocede y levanta la vista, que pasó el otro día... ¿Te acuerdas? Porque para mí el partido más gráfico fue contra Argentina acá. Que levantaba la vista y miraba a quién le metió el pelotazo, y el pelotazo tenía que metérselo a Alexis Sánchez. A él, claro. Entonces, y el otro día contra Paraguay lo mismo, levantaba la vista a la mitad de la cancha, al lado Charledarangui, con Vidal, que estaba incluso más adelante, era como ya, ¿y ahora con quién juego? Entonces, al final, yo entiendo la... Varga tampoco es de ir a picar al despacio. Varga es más de recibirla al pie, de venir a juntarse. Entonces, yo creo que ahí es donde él tiene que tener... Tiene que tener abandono, o dejar de lado esa... Y es difícil, pero dejar de lado esa ansiedad de resolver las cosas por él mismo, y confiar también que sus compañeros lo van a hacer. Porque es el final, él abandona atrás, él abandona esa zona, llena de gente en medio, y al final termina chocando, termina encarando a 5 o 6. Yo creo que la selección no lo necesita, y Alexis tiene que jugar en pos del equipo. Yo recuerdo que a mí me dijeron algo que una vez lo agarró Bielsa, y le dijo, o juegas por acá o no juegas conmigo. A él y a Vidal. Le dijo, o juega por derecha, que Alexis juega por derecha, el tándem ese con Islas, ¿se acuerdan? Sí. Con la época de Bielsa. Sí. Y se desordenaba. Y se desordenaba. Y lo agarró y le dijo, ¿sabes qué? Jugá por acá, porque por acá eres bueno para el equipo. Por otro lado eres bueno para ti, pero dice, a mí me sirves acá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Le dijo sí, Vidal lo mismo. A Vidal le dijo, ¿sabes qué? No te desordenes, porque no me sirve. Y está bien, yo creo que también eso está bien. Hay jugadores que le sirven en un sector de la cancha a la selección. Claro, en el otro se puede mostrar bien, porque es una jugada de segundo tiempo extraordinaria, donde lo habilita Puch y queda Nobsay. Si no estaba Usay Puch, era un golazo. Sí, pero está bien, porque le va a salir de repente alguna jugada. Por eso digo, le cuesta más, y por ende si hace cinco, le resulta una. Ahora, demos un paso más allá y entonces la tarea del equipo es afinar su circuito de elaboración para que Sánchez en esa posición sí reciba una pelota, sí tenga un compañero que viene encarando y con el que puede hacer una pared, sí se le generen espacios para patear al arco cuando toma la diagonal, pero si nada de eso pasa, lo vamos a volver a ver igual. El otro día no jugó por afuera nunca, con Paraguay, nunca. Y lo que es peor, cuando entró Puch, que no encaró nunca. Lo ablandaron, lo ablandaron, y lo sintió, y tal vez por eso, bueno, vamos a hablar después de equipo, pero entiendo que Orellana ya se le metió por los palos. Parece que sí. Claro, en el trabajo del fin de semana al menos eso fue una de las observaciones. Rodrigo, volvemos contigo allá, Juan Pinto Durán, más reflexiones del técnico Pizzi. Sí, que tiene que tomar decisiones, como ustedes lo decían, ya durante este fin de semana, ha elaborado una estrategia de juego, fundamentalmente en la práctica de ayer, donde tuvo una modificación por línea del campo. En la defensa, recordemos, no está Garimedela, ha sido Eric Pulgar, el elegido por el técnico Juan Antonio Pizzi, en el medio terreno de juego. En desmedro de Francisco Silva apareció Rodrigo Millar, y en el ataque Fabián Orellana como puntero derecho. Escuchemos algo más de Pizzi antes de entrar en el detalle de lo trabajado, porque había que tomar una decisión también en el arco, después de lo que pasó en Paraguay con Christopher Toceli. Dice el entrenador que habló con el meta de la UC y que está muy conforme con su rendimiento. He hablado con Christopher después del partido. La verdad que de la misma forma que dije eso, también después valoré mucho la actuación en general, nos dejó satisfecho. Creemos que, a pesar de eso, hizo un buen partido. Él está bien, está con confianza. Es importante hacer autocrítica, tanto él como los demás jugadores, de errores que se cometen. Y a partir de ahí, nosotros volvemos a elegir y volvemos a confiar en todos los jugadores que nos representan. Ahí está parte de las explicaciones que entregó con algunos temas puntuales. No quiso profundizar demasiado tampoco en los nombres que pueden llegar a aparecer en este partido ante los bolivianos. Sí dejó algunas líneas de análisis, pero él es muy cuidadoso, como se ha mostrado siempre desde que llegó a la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, sobre la ubicación en la tabla de esta clasificatoria, séptimo con 10 puntos, es decir, alcanzar esa línea de los que tienen 13 puntos sabiendo que les vaya mal, esperando que Chile gane y que ellos no sigan sumando. ¿Será para preocuparse, Juan Antonio Pizzi? Muy parejo. Hay muchos equipos que estamos en muy pocos puntos, con muchas posibilidades. Y, bueno, a medida que vayan pasando los partidos, me parece que quedan muchísimo todavía en juego. Ni siquiera hemos llegado a la mitad de la eliminatoria. Pero yo vislumbro que va a ser hasta el final una eliminatoria que a todos nos va a exigir mucho esfuerzo y que hasta las últimas fechas no se va a saber quiénes son los clasificados. En ese sentido no dramatiza demasiado con lo que ha ocurrido después de esta derrota ante los paraguayos. ¿Cree que queda bastante camino por recorrer? Claro, adaptándose un poco a las situaciones que se van dando en el juego respecto a los resultados. Porque hace unos días atrás decía en la clasificación, hay que abrocharla cuanto antes porque después se va a complicar. Hoy ya tiene que darle otra mirada porque así lo va exigiendo también la posición en la tabla. Lo decíamos, Sebastián, entonces, con una portería defendida por Cristo Fertoceli. Ha trabajado en su última práctica Juan Antonio Pizzi. Un bloque defensivo compuesto por Isla, por Pulgar, por Rocco y Mena. Eso es la defensa. Ahora, Bocellur ya está recuperado, puede ser una alternativa también al lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Rodrigo Millar, que recordemos reaparición en esta nómina para esta fecha doble. Y en el ataque por el sector derecho, reemplazando a Fuensalida, reaparece Fabián Orellana, como ocurrió también en el duelo ante los bolivianos en la Copa América Centenario, completando el bloque ofensivo con Eduardo Vargas y también con Alexis Sánchez. Si uno es metódico y riguroso, Juan Antonio Pizzi, cuando ha trabajado en un equipo, a poco de un partido, nunca ha hecho cambios. Si es que la práctica de hoy por la tarde lo modificara, vendría a ser la primera vez que ya toca el equipo a un día antes del partido. Pero en general, la experiencia del tiempo que lleva dirigiendo en clasificatorias y también a lo largo de la Copa América Centenario, el equipo que trabajó en esa práctica formal que fue la de fútbol ayer por la tarde, nunca lo modificó. Y eso es lo que hizo ayer. Ahí está entonces el equipo que plantea Pizzi en voz de Rodrigo Gómez, que ha estado en el reporteo de la selección. Muchachos, su impresión de estos tres cambios importantes que muestra Juan Antonio Pizzi de cara al duelo de mañana. Bueno, yo creo que está buscando un poquito de mayor, no sé si movilidad, pero sí una movilidad más efectiva. Yo creo que el partido con Paraguay, hubo momentos en los cuales Chile dominó, pero no supo cómo entrarle. De hecho, la posesión final creo que fue... 61. Claro, fue favorable a Chile. Pero no supo, en momentos claves no supo cómo entrarle. A veces porque tenía jugadores más estacionados y que no tenían mucha referencia como para descargar, llámese Vargas, que tuvo la chilena, saqué, y el remate del segundo tiempo. Y más no tuvo. Eso hace pensar que está buscando jugadores quizás que aparezcan un poquito más por las bandas para extender a esta Bolivia que dice que va a venir a buscar el partido. Yo no le creo, sinceramente. Yo creo que va a tomar muchas precauciones defensivas de Bolivia. Y eso supone nuevamente un escollo difícil de sobreponerse. Y que hoy en día tantos están reclamando que los equipos se nos meten atrás, que es una cuestión más vieja que nosotros. Pero es así. Y es así. Chile es un país que se le respeta y, por tanto, muchos equipos te miran de frente. Lo hizo Argentina en la final de la Copa América Centenario. Al final le entregó el partido. Le dije, ¿sabes qué? A ver, yo me voy a defender acá más. Bueno, usted verá cómo me entra, pero yo no voy a hacer nada más. Entonces, yo creo que ante eso lo que está buscando es un equipo más dinámico en el último cuarto de cancha. Que tenga mayores variantes. No solamente buscar el desborde de Alexis, la entrada de Varga. Yo creo que está buscando por ahí. Tengo esa impresión. ¿Cómo lo ves, Bartín, estas modificaciones? Yo creo que, en lugar del Gato Silva, que si entra el Chino Millar, es para que el primer pase sea un poco más claro. Que el manejo del balón en ese sector tenga un poco más de agilidad, de movilidad. Y no necesita, lo mismo lo dijo él. Uno quizá habría esperado que Silva bajara. En una lógica zampadolística, por decirlo de alguna manera, habría ido él como central. Sí, raro. ¿Hay que aparecer borrado? Sí, eso es raro. A mí me parece raro eso porque yo digo que... ¿Cómo? ¿No lo dio Rodrigo? ¿No lo dio Rodrigo? No, supuestamente está Pulgar. Sí, Pulgar en la dupla defensiva con Enzo Rocco. Eso fue lo que trabajó ayer en la tarde y Silva salió del equipo directamente. Sí, lo que pasa es que todavía no se sabe. Quizás, yo creo que Silva al lado de Rocco, a mí me da... No porque Pulgar no me dé confianza, sino que a mí me parece que Rocco, sobre todo por el partido que hizo el otro día, que a mí no me gustó para nada. Yo creo que desperdició una oportunidad. Nosotros habíamos dicho que si Rocco aprovechaba estas oportunidades quizás era un número opuesto para lo que venga. Claro, ahora no hay que responsabilizarlo a él solo porque en realidad el equipo no hizo un buen partido en defensa. Gary no estuvo como está siempre, pero yo creo que Rocco con Silva, Silva tiene más bagaje, tiene más kilómetro en la selección. Ha jugado en el Mundial, en ese puesto. Entonces digo, quizás lo podría haber apoyado. Pulgar tiene inexperiencia, Rocco también. Estamos hablando de que el técnico también está pensando en el rival. Dice, quizás yo con ellos dos que son inexpertos, contra Bolivia me puedo defender bien. Por eso quizás también no necesito un volante central de marca porque Bolivia no me va a atacar mucho. Prefiero tres que jueguen bien, que tengan buen pie. El chino que ya puede colaborar en la marca, pero no es de marca, sin duda. Eso lo sabemos todos. Tiene un juego pulcro. Quizás la salida sea más limpia que la de Silva. No quiere decir que Silva no sepa jugar. Pero yo creo que apuesta a eso, a que cuando Chile tenga la pelota, el chino Millar se sume un poco más al ataque para tratar de ganar el medio y poder atacar de mejor forma. Lo mismo que Orellana. Orellana lo pone quizás por un tema que podría jugar también. Fuenza Arida le trabaja más la parte defensiva también. Acá Orellana le va a trabajar de tres cuartos de cancha para adelante. No le va a pedir otras funciones que sea esa. Porque en realidad el rival lo permite. Yo creo que hay que respetar a Bolivia. Si bien es sabido que Chile es muy superior en la medida que Chile esté metido y que haga un buen partido, hay que respetarlo a Bolivia como a todos los rivales. Rodrigo, nos quedan algunas declaraciones más de Pizzi. ¿Te parece que hagamos un corte y luego seguimos desmenuzando el trabajo de La Roja para lo que se viene en el duelo de mañana? Por supuesto. Nos reencontramos después de la tanda con tema que dejó el técnico, las entradas muy caras y entregó detalles de su discusión futbolera con Vidal. Ponle tarjeta roja al gasto en combustible y comienza a ahorrar con tu taxi hasta 1.750.000 pesos al año con Abastible Autogas. Y con la nueva app chilena, reembolso de seguros colectivos de salud. Ahora estás a un clic de mejorarte de los trámites chilena, reembolso de seguros colectivos de salud. Y cuando pienso en un color, me inspiro los maestros de Chile. Porque de norte a sur, los maestros saben que a la hora de pintar, sea cual sea el color, en tricolor encuentras lo que buscas tricolor. Pintemos Chile lindo. Hashtag Cooperativa Chile. Esperamos tus opiniones. Hashtag Cooperativa Chile. Transformate en panelista del Aire Libre en Cooperativa. Al Aire Libre tiene más emoción. Quédate en Cooperativa, la radio oficial de los fanáticos de La Roja. Una axila irritada es difícil de ignorar. La causa puede ser tu antitranspirante actual. Duffman Care es diferente. Es el único con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología aumentante. Especialmente diseñado para mantener la piel del hombre sin irritación. Duffman Care. Potente contra la transpiración, no contra tu piel. Cuando usted escucha los análisis del fútbol, confía en el que sabe de fútbol. Cuando su empresa requiere de análisis de agua, confía en el que más sabe. No le dé tribuna a cualquiera. Solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas. Más de 20 años de experiencia. Permanente innovación. Monitoreos online. Presencia en Chile, Colombia y México. Visítenos en www.hidrolab.cl Está claro. Hidrolab. Sabemos de aguas. Mozo, ¿cuál es la especialidad de la casa? Bueno, como entrada podría ofrecer un gran pasillo junto a un mesonisla, pensado para despertar el apetito y las ganas de estar en la cocina. Para continuar, un mueble de fondo con toques rurales y tonos verde oliva. Y para finalizar, una corredera telescópica para cajones muy suave al abrir, muy suave al cerrar. ¿Sabe qué? Me encantó su recomendación. La quiero. Perfecto, señor. Porque un meblista junto al catálogo Maciza Cocina 2016 es capaz de transformar la cocina en la especialidad de la casa. Visita maciza.com y conócelo. Maciza, tu mundo, tu estilo. Oye, jefe, ¿y qué color le tiene que tomar con la ventana? Yo creo que debería ser con los colores de nuestra bandera. En el puerto preferimos el azul del mar y del cielo. Píntela blanca, como nuestras montañas. O roja como el copijo. O la sangre araucana. Píntela como quiera, patrón. Pero pinte con pinturas tricolor. De norte a sur, los maestros saben. Chile, país tricolor. Hola, soy Víctor Barrueto, ex intendente metropolitana. Y quiero decirte que además del costo económico, la congestión maltrata la vida de la gente. Debemos regular el uso del automóvil particular. No más tacos. Asiste al segundo encuentro internacional de la movilidad urbana. Transurbano 2016. 8 y 9 de septiembre. Centro Cultural Estación Mapocho. Infórmate sobre stands y precios en transurbanochile.cl. Los cerros de San Carlos de Apoquindo te esperan. Ven a participar de este nuevo desafío. Doi de Trail Run UC 2016. Tres distancias, 10, 21 y 42K. En medio de increíbles paisajes, exigentes senderos y múltiples ascensos. Te esperamos este 25 de septiembre. Inscríbete a www.trailrunuc.cl. Auspicia, Doite, Carosi, Garmin, Powerade, Blue Energy, Gelsural y Kinelab. Invita, Radio Cooperativa. Organiza, Club Deportivo Universidad Católica. Proyecto financiado a través del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte. Neumáticos Westlake. La decisión inteligente. Veinte grados. Veinte grados en Santiago. Aló, Salfa, buenas tardes. Habla Marcia. Saludos, terrícola. Quiero neumáticos para nave vectorial migratoria de exploración. Eh, ¿le tin como a neumáticos Westlake? Andan bien en invierno y verano, seguros, confiables y de buen rendimiento. Los llevo. Ven por tus neumáticos Westlake a la extensa red de distribuidores y sucursales Salfa a lo largo del país. Neumáticos Westlake. La decisión inteligente. Cooperativa. Veinticuatro minutos para las tres. Veinticuatro minutos para las tres. Regresamos con la emoción del deporte. Sigue escuchando y viendo nuestro streaming al aire libre en Cooperativa. Saluden, de hecho, muchachos, al streaming, ¿eh? Poleto lo anunció. Cooperativa.cl. Ahí están los saludos, por supuesto. Y esperamos... Ah, trajo pan de nuevo. Sí. Sí. ¿Trajo pan? Muy bien. ¿Qué pan es? En cualquier momento le pego un muñeco. Poco lo cambian, te lo trajiste otro pan. Ese es el rubano. La semana pasada había galletas y todo. El otro día trajiste pan amasado. Lo están mirando con ganas ahora. Lo tengo claro. Yo admito que esta vez el pan se ve mejor que el de la semana pasada, porque habían galletas y todo. Pero bueno. El análisis del fútbol lo hace el que sabe. Y el análisis de aguas, Hidrolab, número uno en Chile y presente en Colombia y México. Hidrolab sabemos de aguas. Y si Gary dice que no hay que esperar solo el 18 para celebrar, así será. Porque por éxito de ventas, el mes del camión Chevrolet se extiende hasta el 16 de septiembre. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu, tu éxito es nuestra prioridad. Maestro, inscríbete ahora en el círculo de especialistas de Sodima Constructor. Y aprovecha los mejores beneficios para usted. Sodima Constructor, más ahorro, más progreso. Usted decía que el otro día la puso con las galletas porque ahora no hay galletas. ¿Usted le está diciendo algo a la producción? No, no hay galletas. No, si usted quiere decir algo a la producción. No, digo yo, porque ahora como hay puro, solamente el pan de lápiz. Solamente se olvidaron, se olvidaron. Rodrigo Gómez. Ya vienen ya. En la tabla de nuestra reunión de hoy está el ítem varios. Eso es lo que dejamos para el final, ¿no? Sí, es lo que hemos dejado para el final. Quizás la producción no tenía para galletas porque se compró entradas para el partido de Chile. Si usted a un amigo, por ejemplo, le dijera, oye, vamos a ver el partido, quedan entradas en Cordillera. Ya, ¿a qué lugar vamos? ¿Al de 77.000 o al de 99.000? No, por ese precio vamos a Océano. Bueno, si en total lo vamos a ver bien. Bueno, entonces paguemos 126.000. No, no. No, pero me está agarrando para el deseo. Vamos a Rapanui, ya que queremos una posición cómoda, 242.000. ¿Qué le puede decir a su amigo que no tiene la plata para ir a ver a Chile? Le preguntaron a Juan Antonio Pisi. Y esto fue lo que dijo el técnico de La Roja. El precio de las entradas no es popular. Nosotros tenemos que, o mejor dicho, la federación tiene que hacer un esfuerzo muy grande para congeniar o vislumbrar ideas que permitan al público participar más continuamente de lo que significa ver a la selección. Sabemos que hacen un esfuerzo muy grande la gente que logra pagar una entrada. Y bueno, vamos a tratar, ya te digo, de mi parte proponerle a los directivos buscar ideas para tratar de abaratar ese precio. Y desde la parte deportiva tratar de ofrecerle un espectáculo que merezca la pena hacer el esfuerzo de ir al estadio. Estaba poniéndose desde el lado de quien le duele el bolsillo a la hora de ir a ver la selección chilena con estos valores. Lo había hecho en su minuto San Paolo y también concordando con que los precios eran excesivos para ver a esa selección chilena ganadora. Y ahora que ha recogido el guante Juan Antonio Pisi también se pone desde ese lado Sebastián porque para él es un exceso lo que se está cobrando hoy por ir a ver a La Roja. Ahí está entonces el reporte de Rodrigo Gómez con este tema de las entradas. Muchachos, que además ha sido todo un problema. Todo esto de la mudanza de estadio, el cambio del nacional al monumental, las ubicaciones no son exactamente las mismas. Ha sido bien enredado todo este tema. Y además también, piensen ustedes lo que significa la gente que... Porque muchos dicen, y lo hemos dicho acá también, los precios son excesivos, son excesivos. Y responden a un criterio establecido por gente que sabe de economía. Y, pero, si uno dijera, oye, ahora ya, bajemos la entrada. ¿Y qué pasa con el que compró? Él fue el primero que compró la bono, se metió en internet y compró la compañía concreta. Fue un tremendo problema. ¿Cómo le dice? O sea, a ti te cobré 100 y ahora lo voy a empezar a cobrar 50. O sea, voy y te quemo la NFP, po. Es un problemón. Es un problemón. Es un problemón. O sea, ¿qué pasa con toda esa gente que pagó más, po? Ya, es que, ¿sabes qué te doy a ti? Te doy otras cortesías. ¿Y me las vas a dar donde mismo compré yo? ¡Oh, sí! Temón, este es una herencia de la administración anterior. Aquí no se trata de estarle que, oye, que echémosle la culpa al gobierno anterior. Pero este problema sí, efectivamente es así. Bueno, pero hay un momento que hay que hacerle un corte, un quiebre. Si no, no se va a cambiar más. La gente que compró la entrada en un momento tendrá que entender también que se la puede quizá resarcir con algo o, como dices tú, ver la vuelta. Porque si no, no va a cambiar nunca. Si no, van a seguir las entradas. Creo que son una de las más caras de Sudamérica. Sí. Entonces, me parece que algo hay que hacer y veo bien también lo de Piz. Y yo no sé si le habrá gustado a la NFP lo que dijo, ¿no? Porque en realidad los técnicos casi nunca se meten en ese tema. Ya sabes, el anterior se había metido. Ya fue tema esto de las entradas. Sí. Viene siendo tema desde que se lanzaron los presos. Rodrigo, la última. A propósito. El anterior estaba súper preocupado. ¿Ah? El anterior estaba súper preocupado en la entrada. Preocupado de subir el preso. Sí. De venderla a él. El anterior le pasaban 650, ¿no? Para él solito. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Y qué? ¿Tenías 650 familiares? No. Pues se comprobó que retiraba bajo nombre de él. De su mujer. De su mujer. Sí. Otra cantidad igual. Eso salió en la auditoría. Sí, en la auditoría. ¿Tienes 650 amigos para repartir? No, la sospecha es que se revendían, por marzo. No. Sí, que alguien vendía esa entrada y la plata... Nadie, porque... ¿Me puedo ir? No, ¿qué es? Pero piensa tú que una entrada... La otra vez sacamos la cuenta, ¿te acuerdas? Una entrada de esas que cuestan 150 lucas. Ponle que... Ya, mira. Supongamos que en la reventa salen 200. Pero obviamente él no iba a salir a vender. No, muy bien. Se me pasa a otro. Ya, supongamos que a él le llegaban... A él le llegaban... Lo dices que lo vieron en un semáforo, en una peluca, vendiendo. A él le llegaban, supongamos, las 150 lucas por entrada. Supongamos que le llegaran por 600. Pero, ¿cómo va a vender entradas con toda la plata que tiene, Rodrigo? No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Pero, Barti, escucha un segundo. ¿Quién saca a 1000 de entradas? Vaya a comer el pan. Barti, escucha, si te estoy hablando... Estamos hablando de plata, ¿no es cierto? Te estoy hablando de 600 entradas a 150 lucas cada una, son 90 palos. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no es plata? Es más plata que la cresta. Si el tipo se metió más la mano al bolsillo, ¿cuánto? ¿Tú crees que no se va a mojar por 90 palos? No puedo hablar, Barti. Obvio que sí. Si tú me dijeras que son 10 entradas, ya, no, sabés que se la regalaba la tienda. Pero ganaba millones y millones de dólares. No se va a ensuciar el tipo vendiendo entradas. No, estáis locos, ¿no? Como se te ocurre. Oye, perdón. Llamémoslo. Oye, Barti, te estoy hablando de 90 lucas por partido. ¿90 palos? Por 90 palos. ¿Por partido? Bueno, ahí sí. Ya, anda. Ah, ya. No, 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 tampoco entiendo, no. Ahí sí. Saca la cuenta, po. Es una cosa increíble que se ensucia así por un tema. Entonces, si el tráfico entra, es poderoso. No, no sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Es poderoso. Piensa cuánto ganaron en eso su secuase, porque, como te digo, o sea, él no va a venderla. Jave también se debía llevar. Muchísima. Jave. ¿Déle está volando, po? Usted le está volando, po. Oh, enchufen a Marti, po. Pensé que estaba, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Mejor ni le digáis de quién estaba. Jefe. No, 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 enchufe a Marti, por favor. Ah, no, ahí sí, ahí sí te crees. Ah, que estás hablando bien. Perdón, perdón. Pero voy a comer un pedacito más de pan. No, no como más, que tiene que hablar, hombre. El pan te pone tonto, hombre. Sí. Perdón. No. Por Dios. Por Dios. Dios mío. Oiga, después vamos a escuchar la última de Vidal, porque habla, o sea, de Pizzi hablando de lo de Vidal. Y este incidente del fin de semana, porque está sabroso. Vamos a volver contigo, Rodrigo, en unos minutos, ¿ah? Porque estamos con el ex técnico de la selección boliviana, ex técnico de la selección chilena, el vasco Javier Ascargorta. ¿Cómo está, Bigotón? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ex Bigotón a esta altura, ¿no? He visto una foto suya que ya no tiene el bigote. Bueno, se sigue manteniendo eso desde los 17 años. A veces más, otra vez un poco menos, a veces más blanco, otra vez de otro color, pero está ahí. Javier, ¿cuánto siente usted que ha logrado en este corto periodo el señor Hoyos traspasarle a la selección boliviana de su filosofía? ¿Y cómo cree que va a enfrentar? Porque cada equipo tiene su forma de jugar, tiene su fortaleza. Chile es hoy reconocida como una selección bastante veloz en su movimiento, en sus transiciones, en su manera de atacar. Entonces, ¿cómo cree que ese técnico se va a adaptar a Chile y lo va a plantear mañana? No sé, es una respuesta que la tiene que dar el señor Hoyos, no yo. Yo no voy a hablar por el señor Hoyos. Yo puedo opinar sobre el partido que vi aquí contra Perú. Un partido que se resolvió en dos pelotas a paradas. Uno con un... A mí me pareció una actitud demasiado sobrada por parte del arquero y de la defensa peruana ante un hombre como Escobar, que es un muy buen lanzador de faltas, con poner tres hombres en la barrera y separarse de aquella manera para marcar el primer gol de Bolivia. Y luego el segundo gol, del cual personalmente me alegré mucho porque fue un cabezazo de Ronald Raldes que volvía a la selección y que yo creo personalmente que nunca debía de dejarlo. Por lo tanto, qué mejor manera de volver que marcando un gol, ¿no? Entonces, Bolivia aprovechó muy bien las jugadas a balón parado y ganó con autoridad. Y cuando Perú quiso hacer algo al principio también se encontró con un Romel Quiñones en el arco que estuvo impecable. Javier, un gusto saludarlo. ¿Cómo ve el futuro de Bolivia en lo que viene, no? Porque supuestamente Hoyos ha declarado que va a empezar a trabajar con la sub-20, bueno, ha aprobado unos 23 jugadores. ¿Tiene futuro promisorio Bolivia para lo que viene? Porque yo creo que para estas eliminatorias están muy lejos de poder clasificar. Todo puede pasar. Pero digo, ¿para lo que viene? ¿La ve con un buen futuro? No lo sé. Y vuelvo a decir, o sea, yo no voy a hablar por los planes que tiene Hoyos, ¿no? O sea, él no probó a 93 jugadores. Citó a 93 jugadores porque no hay ni tiempo material, ni lugar, ni instalaciones, ni nada como para... Es decir, él citó que hay 93 jugadores que pueden ser nominados, ¿no? Eso es una historia que todo el mundo lo sabe y a todo lo que aspira un jugador, ¿no? Luego hizo una cosa que contra Perú llamó, no le importó, llamó a gente de 38 o 37 años con tal de que aporten sabiduría y experiencia al fútbol, que eso es, a mí me parece muy interesante y que a su sombra pueden ir creciendo jóvenes. Pero yo no creo que se trata que en Bolivia de citar a muchos jugadores o pocos jugadores, sino de que haya una competición importante, haya unas instalaciones adecuadas, unas canchas de entrenamiento buenas y un nivel de competición muy alto, que es en lo que yo creo que debe mejorar Bolivia. Javier, Rodrigo Gólver lo saluda, ¿cómo le va? Gusto un saludo a él. Hombre, polaco, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Oiga, Javier, ¿cómo ha visto...? Usted siempre ha sido un seguidor de la selección chilena, pero en este último período, por ejemplo, de las dos Copas América y lo que está viviendo hoy, ¿cómo lo cataloga, cómo lo analiza desde la lejanía? Además, considerando que usted también entrenó aquí en Chile. Bueno, yo creo que Chile está pasando un proceso de adaptación, pero en los puestos altos, ¿no? Es decir, está haciendo una transición, pero sin poder dejar de ganar, es decir, con una alta exigencia, como de hecho le ha ocurrido en las dos Copas Américas. En la última, en la del Bicentenario, yo recuerdo que escribí un tuit en el sentido de que no me parecía justo que cuando Chile jugaba bien, todo el mundo hablaba de Bielsa y San Paolo y cuando jugaba mal parecía que el único culpable era el actual seleccionador, ¿no? Entonces, ahí al principio le costó entrar en el ritmo, pero poco a poco fue recuperando personalidad. Algo parecido observé yo en el partido que vi íntegro contra Paraguay, que en los primeros diez minutos estuvo Chile muy perdido. Entonces, a pesar de estar perdido en esos diez primeros minutos, no perdió su personalidad, mantuvo su carácter, empezó a crecer y en la segunda parte incluso pudo haberle dado vuelta al marcador sin perder esa personalidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Chile sigue esa línea, esa línea de juego basado sobre todo para mí en ritmo y velocidad de balón. No, estamos conversando con Javier Ascargorta, aquí al aire libre en cooperativa. No está muerto el perro, Javier, escuchamos, ¿eh? Sí, es que han llamado, entonces el perro se ha puesto a ladrar pensando que alguien quería entrar. Por eso me he metido en otro sitio un poquito más tranquilo. Hablábamos hace algún instante, usted nos decía que no quería en el fondo interpretar al técnico Hoyos, pero usted nos dio cuenta del partido del jueves pasado. ¿Vio eso sí ya evidencias concretas de un progreso en el rival que tendrá Chile mañana? Y también, ¿cómo ve eso? ¿Cómo ve estas fuerzas en el frente a frente? ¿Cómo lo proyecta? Bueno, yo creo que Bolivia va a ir a jugar con todas sus armas y su experiencia a Chile. Y, bueno, va a esperar un poquito a estar serios atrás y no renunciar al contraataque, ¿no? Yo recuerdo un partido que dirigí para las anteriores eliminatorias en Santiago, que nos pusimos 2-1 y estábamos 2-1 todo el tiempo, y fue 2-1 y con cierta esperanza de incluso empatar a dos cuando en el último minuto, en el tiempo añadido, creo que fue Arturo Vidal quien nos marcó el 3-1. Yo creo que Bolivia va a marcar un partido serio y Chile, también después del aviso que tuvo en Paraguay, no va a querer relajarse, porque si se ha dado cuenta usted en esta última jornada, lo que realmente se ha apretado es el grupo de arriba, ¿no? Porque todos los que estaban arriba perdieron, y todos los que estaban en medio camino ahí como favoritos, ganaron. Me estoy refiriendo a Colombia, Brasil, Argentina. Entonces, eso ha hecho que haya un grupo mucho más compacto para esos puestos. Oiga, Javier, usted fue el que llamó a volver a la selección una vez, ¿no? Sí, 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 sí. Se equivocó. Seguí cuando estaba en la U. A mí me gustaba mucho como jugador, porque tenía un trabajo por la banda y una capacidad de desorden muy interesante. Un chico joven y que... Yo creo que era mejor jugador que comentarista, fíjate lo que me dio. Jajajaja. Todavía desbuena en la vida, en la vida. Ahora le desbuena la vida. Sobre todo... No, no, pero sobre todo una cosa, de verdad. Javier, ¿dónde...? Por lo que ahora aprecio, sigue siendo muy buena gente. Javier, ¿dónde está instalado ahora? ¿Dónde vive? En Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Ah, está viviendo en Bolivia. Tengo aquí mi casa. Ah, mire usted. Javier Azcargorta, ex técnico de la selección boliviana, ex técnico de la selección chilena. Gracias por recibir el llamado de la radio cooperativa. Un saludo y un abrazo. Que vea todo muy bien a ustedes. Chau, chau. Abrazo, chau. Muy bien. 2,54 minutos. Papá de gol. Participa en el desafío Deutsche Trail Run UC 2016. 10, 21 y 42K. Te esperan en medio de increíbles paisajes y exigentes senderos. Este 25 de septiembre en San Carlos de Apoquindo. Inscríbete en Trail Run UC.cl. Con el Super 7 de la tarjeta de crédito BCI. Tienes descuentos y beneficios pagando en supermercados, restaurantes, cines, teatros y más. Encuentra toda la info en BCI.cl. BCI somos diferentes. Y el fútbol nos reúne. La mejor pizza también. Anda a Domino's Pizza, Rodrigo Gómez. Y disfruta del fútbol. Y la mejor pizza con borde de queso. 100% mozzarella. Preparada especialmente para ti. Llama al 600-600-9800. Solo en Domino's Pizza. Póngase de pie, por favor. ¿Por qué? Yo, Ricardo Chávez. ¿Qué eres tú? ¿Cómo estás, Ricardo? Visita ilustre, Ricardo Chávez. Exegere. Sí, Ricardo Chávez. Pero saludos, don Ricky. Muchas gracias. Saludos, muchachos. ¿No le traí la credencial a Pato Muñoz? Muchas gracias, don Ricky. No sube nunca. ¿La foto? ¿La foto de la credencial? La foto del... El viático se nos pasa mañana, ¿no? Ah. Mi apoyo a Barty. Yo también entendí lo mismo. Es que si viene esto, no sé... Y mucha gente me escribió que entendieron lo mismo. No, no. Ustedes, que hablaron de San Paoli. Mal pensado. Sí. Mal pensado. Ustedes no se empezaron bien. No. No. Y están frente a un micrófono. Dios mío. Se deberían darle al revuelo. Apare el micrófono. Tenemos que interpretar lo que dice Barty también, lo que faltaba. Ay, Dios. 2,55. Rodrigo Gómez. Sí, yo lo había invitado a una Gómez pizza, pero él nos tiene antes que contar. Sí, porque nos tiene antes que contar de una última. Yo me lo comí. Ah, no. Hola, señora Cargón. Te gusta la española. Así que... Ya fue. Oiga, Rodrigo. Arturo Vidal, pues. Y esta polémica del fin de semana, este enojo, que tiene dos partes esta historia. Uno se enoja, porque según él no estaba cobrando el árbitro de este duelo ahí en el entrenamiento, que era Pisi, nada más y nada menos. Y lo otro que después se amurra, no sigue participando del juego, se quita el peto y se manda a cambiar. Son dos situaciones distintas, al final de cuentas, que fueron objeto del análisis del técnico en esta comparecencia entre los medios. Sí, por supuesto, se les consulta por esta rabieta, en cierto modo, polémica, que el técnico, por supuesto, quiso desviar, no quiso profundizar demasiado, dijo que no le daba una relevancia demasiado grande. Pero se da hace dos jornadas, el día sábado, con Arturo Vidal. Bueno, ahí tenemos dos entendidos de lo que es sentir un entrenamiento, ofuscarse, picarse directamente con el que esté dirigiendo aquel picado. Fue lo que le pasó a Arturo Vidal, pero se enojó con el árbitro. Y en esta ocasión, el árbitro era Juan Antonio Pisi. Hubo una reacción algo desmedida, como está de moda. Y esto fue lo que dijo Pisi respecto a la reacción de Vidal. Y si le molestó, no, que le soltara alguna opinión y dejara la práctica. No es algo que sea así de cierto, como tú lo manifiestas, de todo lo contrario. Sí coincido contigo con el hecho de que Arturo tiene esa mentalidad ganadora, que quiere ganar absolutamente a todo. También es probable que haya tenido razón Arturo en reclamar lo que reclamaba, porque el árbitro era muy malo, era yo, era muy malo. Soy pésimo como arbitraje. Así que es probable que Arturo haya tenido razón. No es un tema importante para tratar. Creo que forma parte de nuestro día a día y no le daría mayor trascendencia. Ahí estaba Pisi, que al momento de explicar, por ejemplo, ese minuto que él sentía que era como el más chistoso de la respuesta, cuando decía el árbitro era yo, miraba a todos con una sonrisa y en general no tenía mucha respuesta. Estaban todos medios serios esperando su reflexión sobre la rabieta de Vidal Seba. Claro, parece que le preocupó mucho menos que al resto. Parece que afuera preocupó mucho más que adentro este asunto. No, pero si le preocupó mucho no lo va a decir tampoco. A dos días, a tres días antes del partido. Tiene que salir jugando, claro. Le baja el perfil porque no le queda otra. ¿Alguna vez te puteó un jugador que haya sido nuestro tenor? No, 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 pues se enojó, sí se enojaron en una práctica. ¿Y deja la práctica a votar? No, 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 siguió jugando pero yo lo agarré. ¿Pero no está confirmada esa especie o sí está confirmada? Sí, parece que sí. ¿Sí? ¿Se fue? Sí. Sí, por eso un poquito. Se salió de un picado que estaban jugando porque en realidad un picado está dentro de la planificación. Es un trabajo igual, no es que un tema de soltero. Un poquito más recreativo, pero un trabajo. Si es así, se salió de un trabajo. Y me parece que ahí está la falta de respeto. Más allá de también gritarle al técnico, me parece que no se debe, pero de repente pasa. Pero de que se salga de un trabajo, yo creo que también fue mal visto por los compañeros. Porque en realidad no es algo normal porque todo el mundo dice ahí, siempre pasa. Y de repente pasa, pero de ahí que un jugador se salga, no sé, Rodri, que se salga de un trabajo no es normal. A veces pasa que el técnico lo saca. Si lo ve alterado le dice, sabes que ya, siéntate afuera o ándate a la ducha nomás, ya tranquilo y después hablamos. Porque hay una autoridad ahí. Claro, exactamente. Y de hecho es conveniente porque a veces si el jugador está demasiado ofuscado, puede lesionar a alguien, se puede lesionar él. Mejor que se tome un ratito. Claro, mejor que vaya a tomarse una armonía afuera y chao. Y después lo agarra. Y en un partido en serio le puede. Tranquilo. Pero sí, que un jugador por sí solo se aparte de la práctica, no es bueno, bajo ninguna circunstancia. O sea, insisto, es una labor del técnico. El técnico decide quién está y quién no está en la cancha. Rodrigo Gómez, repasemos la última formación entonces de Pizzi, la de ayer por la tarde a la espera del entrenamiento de hoy. Con Cristófer Toceli en el arco, con Mauricio Isla, Eric Pulgar, Enzo Rocco, Eugenio Mena en la defensa. En la mitad de la cancha para Charles Aránguiz, Rodrigo Millar, Arturo Vidal en el ataque, Fabián Orellana, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Lo que marca la agenda de la selección es un entrenamiento vespertino. Cinco de la tarde para esa práctica acá en Juan Pinto Durán y mañana ya un suave trabajo esperando el compromiso ante los bolivianos. Rodrigo Gómez, con toda la actualidad de la selección chilena de fútbol, un abrazo. Abrazo para todos ustedes. Porque tu día dura más de 90 minutos, es el exfit de Skechers, es la comodidad y estilo que necesitas. Ingresa a Skechers.cl, elige tu modelo y disfruta con cada paso. Nuevo antitranspirante Duffman Care, el único antitranspirante con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología humectante que fortalece tu piel contra la irritación. Nuevo Duffman Care, potente contra la transpiración, no contra tu piel. Vamos a Arturo Merino Benítez. Ha llegado el vuelo de Bolivia, ya está en nuestro país. Magdalena López. ¿Qué tal, Sebas? Y porque a eso de 20 para las 2 de la tarde aproximadamente arribó el vuelo que traía las elecciones bolivianas que ya deben estar en el hotel. Llegaron, no iban a conversar con la prensa, pero en definitiva fue uno. Marvin Bejarano que se acercó a los medios de prensa. Habían varios medios bolivianos también y amablemente conversó acerca de este duelo tan importante que lo han calificado sobre todo por lo que vive la selección boliviana. Viene de un triunfo, viene con el ánimo bastante arriba, a pesar de que tiene una baja importante que es la de Yasmán y Campos. Creen que pueden hacer un partido bastante correcto e incluso quedarse con los 3 puntos ante Chile mañana. Los invito a escuchar a Marvin Bejarano que habla acerca, por supuesto, de lo que va a ser el partido con Chile mañana y también sobre la ausencia de Yasmán y Campos. Sabemos que es una potencia mundial, que el nivel chileno ha subido muchísimo y bueno, es una selección que ya se le cambió dos veces de la Copa América y bueno, tiene jugadores muy buenos y muy importantes. Obviamente un compañero no es una persona ante todo y bueno, pero creo que nosotros estamos aquí para hacer un buen papel. Hay un compañero que lo está reemplazando y bueno, daré todo el apoyo, ¿no? Tiene una duda todavía Ángel Guillermo Hoyos, dos dudas más bien, pero la más importante es la portería porque Quiñones está con fatiga muscular, por lo tanto no se sabe todavía si va a ser el portero titular y si no va a ser Carlos Lampe. A las 18 horas está programada la conferencia de prensa de Ángel Guillermo Hoyos y posteriormente a las 20, 30 horas en el Estadio Monumental va a ser el reconocimiento de la cancha y el entrenamiento de la selección boliviana. Atenta a ello, estará Magdalena López siguiendo los pasos de los bolivianos en nuestro país. Que esté muy bien. Hasta luego. La vida es como el fútbol, siempre puedes darlo vuelta, por eso usa todo lo que sabes de fútbol y gana con Poya Experto. Y recuerda, juega a través de tu mobile, internet y agencias de polla, porque con Experto juegue... Francisco Caneo. Tópex. Tópex. Raticate. Estoy muy contento. ¿Por qué tan contento? Porque al polaco lo recuerdan muy bien. Sí, siempre. Para que todos lo recuerden así. Como una buena persona. ¿Por qué empezáis con tonteras? A ver, explícame eso, si yo te estoy saludando bien, empezáis con tonteras ya. Vamos, se está reaccionando en la entrevista, cargó horta. Sí, porque el bigotón te recuerda muy bien. Entremos al debate. La especie de trabajar será mejor. Francisco Caneo, ya que querés ser parte del panel, entremos al debate. ¿Era mejor futbolista o era mejor comentarista, Goldberg? Ambas dos. ¿Urumbas dos qué? En ambas dos es muy bueno. Ah, es muy bueno en ambas dos. En ambas dos, muy bien. Un siete. ¿Un siete? Un siete. Yo lo miraba como futbolista. ¿Ya? Mentiroso. ¿En serio? Gritabas en mi contra. En el momento pasó por el equipo que me gusta, entonces... Cuando te iba a ir deportando, el topo pensaba, ojalá se caiga. Pero cuando pasó por el club de sus afectos, ¿usted lo estimó un poco? Sí. Lo voy a apoyar, como hincha que soy. Segundo básico era eso. A ver... Quinto básico. Se compró la camiseta de Goldberg. Sí. Quinto, ¿estás ahí? Sí. No te crees. Yo soy un niño. Yo soy un pequeño niño. Y quería encontrarle eso. Un topitito. Un topitito. Y quería algo muy interesante. A ver. Por favor. Estima que te siga parando de subir. Es rápido, vale. Sí. ¿Está apurado? No, no, no. Pero Barty, ¿qué le gusta? Está desenchufado, por favor. Tíralo un tema. ¿Quién fue el al final de la entrada? ¿Sampaoli o...? Barty. Ya corta la, hombre. Basta. No es jade, hombre. No confundas más la gente. Barty Díaz está modo avión. Claro. Exactamente. Caneo, la palabra es suya. Porque usted estuvo haciendo parte, estuvo encabezando el Centro de Estudios del Aire Libre y Cooperativa, en el cual estuvimos hablando de capitanes. Claro, de capitanes para que evaluaran la decisión de Juan Antonio... Ah, yo pensé que estaban preguntando tinto o blanco. ¿Cada? Yo pensé que eran preguntar tinto o blanco. No, no, no. ¿No? Eso, otro estudio que estamos haciendo. Otro estudio, sí. Ah, muy bien. Es una encuesta que viene para el próximo mes. Están todos invitados a ser parte del entrego. Ya, capitones de la Selección Chilena que conversaron con Cooperativa sobre esta decisión de Juan Antonio Pizzi de darle la jineta a Alexis Sánchez. El primero que consultamos, un capitán que estuvo en Mundiales con la Selección Chilena, en Copas Américas, Elías Figueroas. ¿Qué le parece la decisión de que Alexis lleve la jineta? Y esta fue la respuesta de Elías. Un capitán debería ser un hombre que tiene ascendencia sobre los demás, sobre el rival, sobre incluso el respeto de los árbitros. Eso es como debiera ser, ¿no? No sé si él reúne todas esas condiciones por calidad, por juego. Indudablemente, es una de las grandes figuras de Chile. Pero normalmente es más difícil ya sea para un arquero o para un delantero ser capitán. El bueno es que sea un hombre más o en defensa o medio campo que pueden estar en ambas partes para discutir cualquier lesión o algo. No, yo lo veo como un gran jugador a él, pero no sé si tenga esas características. Aparentemente, uno no está en la parte interna, a lo mejor no, pero sí es un gran jugadorazo ahí dentro de la selección. Como un jugador, muy bien y todo. Como capitán, no sé, dice. Prefiere un defensa, un medio campo. Bueno, Elías, ¿no? Bueno, ¿qué dice uno que fue? Capitán, arquero de la selección chilena, Roberto Rojas. El condo respondió, Elías. ¿Está de acuerdo o no con lo que dijo Elías Figueroa? No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque no es cuestión de puestos dentro de la cancha. Yo creo que hoy día el capitán para elegir lados, para solucionar los problemas internos fuera de la cancha, ahora, no estoy de acuerdo con eso. Yo sí estoy de acuerdo con el jugador que sea respetado por toda la mayoría de los jugadores y que sea representativo para el grupo. Independiente si dentro de la cancha habla o no. A veces hay otros jugadores que son más expresivos y no tienen ese tipo de lideranza o no tienen la capacidad de ser capitán para resolver los problemas para la cancha. ¿Y esas aptitudes se ven en el ex? Sí, porque es un jugador que ha ganado ese tipo de cosas. Yo creo que uno o lo otro que puede ser escogido también puede ser rival por lo que representa para el grupo. Yo creo que es más por lo que representa para el grupo, no lo que pueda representar para el rival, digámoslo así. Ahí está, la palabra del Cóndor Rojas. Otro más de los capitanes de la selección chilena es Gabriel Coca Mendoza, capitán de la selección chilena el año 95. ¿Es Alexis el indicado? Lo responde el Coca. Sí, pues al final, al final de cuentas son partidos que son de corto plazo, que no es de un proceso tan largo. Nosotros tenemos que pensar de que en los próximos partidos de la materia va a llegar Claudio y Claudio va a retomar la jineta de capitán. Entonces, creo que no debe ser mayor problema y no debería causar mayor problema tampoco dentro del plantel. No creo que esto también sea una lucha de ego, en que Arturo se moleste porque no lo eligieron a él. Creo que son situaciones anexas en las cuales tienen que pasar a un segundo plano y lo más importante es el fútbol, que eso en definitiva es lo que nosotros todos queremos, que es ganar. Y ahí está. Bueno, es un puro partido nomás, así dice Gabriel Coca Mendoza, que va a llevar la jineta de Alexis y después volvería Claudio Bravo y todos están felices como siempre. Muy bien, muy bien. Francisco Caneo con un informe optimista en esta jornada. Que esté bien, Gracias. Cuídese. ¿Tiene importancia tener la posición en el campo de juego? ¿Ese debate que abrió Elías ahí o no? Para ser capitán. Que supuestamente no le gusta que el arquero sea capitán. ¿O que hay jugadores que... No, 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 no. Lo que pasa es que bueno, cada técnico toma sus decisiones, cada técnico tiene su idea, hay técnicos que llegan a los clubes y a la selección y nombra a un capitán por más que otro hace tiempo que estaba, hay otros que le dan la autoridad al camarín que toma una decisión, es relativo, hay algunos que a los arqueros no les gusta porque están muy atrás, casi de repente eligen a los que están cerca del mediocampo, pero eso tiene mucho que ver con... A mí me parece que la capitanía de Bravo es lo mejor que puede pasar a la selección, me parece que es el indicado para ser capitán, lo demostró durante muchísimo tiempo, aparte por su rendimiento, por su liderazgo que creo que lo tiene. Tres de la tarde con nueve minutos, marcamos la pausa al aire libre en cooperativa, cambia tu flota propia por el diseño operativo Salfa Rent y olvídate de las complicaciones, llámalos al 603-603-200 Salfa Rent expertos que mueven expertos y ahora con todos tus paquetes prepago Claro, planes cuenta exactas promas y planes promas disfruta de Claro Música sin descontar tus megas, recuerda, redes sociales, tu poca de juego, caneo y ahora Claro Música, no descuentan megas. El resto de la fecha, sí, la fecha número 8 de las clasificatorias y también los clubes de nuestro país en que están se vuelve al fútbol al tiro, el próximo fin de semana nada de pausas, todo eso lo comentamos al aire libre en cooperativa luego del programa. Los apasionados no se mueven, hasta las 3 y media todo Chile sigue al aire libre en cooperativa. Si Cali dice que por éxito de ventas hasta el 16 de septiembre será el mes de los camiones Chevrolet, es porque así será. No te pierdas esta gran celebración y aprovecha de increíbles bonos. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Tu éxito es nuestra prioridad. Ya niños, ¿están listos? Sí, papá. A ver, voy a pasar lista. Casco, rodilleras, coderas, protector bucal, antiparras, guantes. Papá, pero si va a molestar, hay uno más. Porque sabemos que la protección de tu familia es lo más importante, en Chilena Consolidada te ofrecemos una amplia gama de seguros de vida con y sin ahorro para que cuentes con más tranquilidad y más seguridad. Chilena Consolidada, más de 160 años protegiendo lo que más quieres. Claro Hogar trae los posteos donde etiquetas a tu hijo en alguna foto antigua con algún disfraz vergonzoso. Invítanos a tu house. Claro llega a tu casa con Claro Hogar 3Play, internet de 8 megas más Wi-Fi, televisión con tus series y todo el deporte en HD y telefonía ilimitada por solo 29,990 pesos. Contrátalo llamando al 800-171-171 o en clarochile.cl con Claro Hogar. Claro es in the house en my house. Según Facebook tengo más de 500 amigos. Además, tengo 8 amigos en la liga y 2 amigos del colegio con los que siempre recordamos las mismas historias. Pero de verdad, tengo un viejo amigo. O mejor dicho, tengo un gran amigo en mi viejo. A él le cuento las cosas importantes. Hey viejo, ¿Sí? Hay que hacer un brindis. ¿Qué se celebra, hijo? Vas a ser abuelo. Pero qué alegría, hijo. Clos de Pirque. La calidad va por dentro. Damas y caballeros, su atención por favor. Este vuelo está equipado con 6 salidas de emergencia para todos quienes no puedan desconectarse de lo que está pasando con la flota de su empresa. En cambio, para quienes sean clientes de SalfaRent y tengan su negocio en manos de expertos, les espera un viaje sin complicaciones. Están autorizados a usar sus dispositivos electrónicos para seguir su flota en línea. Cambia tu flota por leasing operativo SalfaRent. Llámanos al 600-360-3200. SalfaRent. Expertos que mueven expertos. Oye, ¿y por qué tan feliz? Ah, es que fui a la farmacia con un 15% de descuento en el lunes y a la madre te aproveché con un 40% de descuento en belleza. ¿Ah? No, nada, nada. Guarda el secreto para vivir con beneficios. Volvió Super 7 de tus tarjetas de crédito BSI. Un beneficio cada día. Lunes 15% de descuento en Salcobran. Martes hasta un 40% de descuento en belleza y bienestar. Conoce todos los descuentos en BSI.cl. BSI, somos diferentes. Vigencia desde el 1 al 30 de septiembre de 2016. Restricciones y condiciones en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbi.cl. Prueba la línea Relaxed Fit de Skechers. El calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas. Claro, porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam. Cómpralos con solo un clic en Skechers.cl. Relaxed Fit de Skechers. Comodidad insuperable. Despacho y cambios gratis. Luis trabajaba toda la semana y todos los fines de semana se despertaba con el mismo sonido. Hola papi, hola papi, hola papi, hola papi. Pero Luis usó su conocimiento. Apostó en Experto.cl y todo cambió. Ahora, durante 15 días en el Caribe, lo único que escucha al despertar es... Hola papi. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Usa todo lo que sabes y ganen en la apertura apostando en Experto.cl. Experto, juegue. Cooperativa. Tres catorce minutos. Tres catorce minutos. Siempre presentes, siempre en directo para todo Chile. Al aire libre en Cooperativa, ya está de vuelta. Tres de la tarde con catorce minutos. Hay una persona incondicional, un amigo que ha estado en cada momento importante, un amigo al cual le confías las grandes noticias. Ese amigo es tu viejo, tu gran amigo, Clos de Pirke. La calidad va por dentro. Nueva fecha de las clasificatorias, duelo muy pero muy importante, no solamente el Chile-Bolivia, sino que hay otros en el horizonte que van a dejar de seguro la tabla de posiciones con muchas modificaciones respecto a la apretada que está en este minuto. Jorge Rubio, nos trae justo el reporte del resto de la fecha. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, Sebastián. Una fecha que va a tener entre otros compromisos, el que se va a jugar a partir de las 20 horas en el Estadio Centenario. Va a jugar la selección de Uruguay contra la de Paraguay. La Celeste tiene 13 puntos, marcha en el segundo lugar de la eliminatoria y es Edinson Cavani que se refiere a este partido ante el Albi Roja que acaba de superar a Chile, dicho sea de paso. Va a ser un partido difícil. Conocemos bien las características que tiene el equipo paraguayo. Venimos de una derrota, eso sí, pero bueno, es pasado. Eso nos tiene que servir para tomarlo como aprendizaje, ver lo que hicimos mal y corregirlo. Pero como lo decís, es un partido difícil donde tiene las características parecidas a la nuestra como equipo. Así que, bueno, hay que pensar en nosotros más que en las otras cosas y ver las cosas que tenemos que hacer bien para poder ganar. Cavani que asume que hay características similares entre el cuadro de Uruguay y el de Paraguay que derrotó a Chile y eso le sirvió para llegar al sexto lugar de la eliminatoria con 12 puntos. Turno de escuchar a Miguel Almirón, el hombre de Lanús de Argentina que habla así de este duelo contra el cuadro oriental. Sí, va a ser un partido diferente pero nosotros vamos a entrar a hacer nuestro juego. Lo que hicimos contra Chile es tratar de jugar y creo que eso fue muy importante para lograr una victoria y vamos a venir a hacer lo mismo acá contra Uruguay. No, hay que estar concentrado y hay que tener mucha paciencia creo que eso va a ser muy importante para lograr un resultado bueno. Sí, yo me siento muy bien ahí por izquierda donde vengo jugando en Lanús también y no, todavía no lo estudiamos al rival el profe se va a encargar de eso después creo que vamos a ver sus videos pero estamos tranquilos como te dije vamos a hacer nuestro trabajo y creo que llegamos muy bien al partido contra Uruguay. ¿Cómo proyecta este duelo entre Uruguayos y Paraguayos? Duro, partido duro El centenario Sí, Paraguay viene bien va a ser un rival por lo que viene y por lo que fue contra Chile va a ser un rival yo creo que se va a meter en la pelea de la clasificación cuando antes lo teníamos como un rival que no estaba o que le iba a costar mucho y Uruguay que Uruguay viene bueno, viene de perder y que tiene que sacar los puntos obligatoriamente porque en realidad venía puntero ya está perdiendo terreno va a ser un partido difícil tiene una pinta de empate pero bueno uno no puede tampoco Y tiene una pinta de que no van a terminar los 22 en la cancha Lo más probable Y sí por la urgencia de Uruguay y por lo de Paraguay también de querer recuperar puntos Otro compromiso que se va a jugar en la jornada de mañana 20-30 horas Estadio Metropolitano Venezuela recibe a Argentina y es Osvaldo Vizcarrondo este defensor de 31 años que habla de cómo van a estar de ánimo para enfrentar a Argentina equipo puntero y ellos siendo los colistas de esta eliminatoria Siempre los ánimos están con la mayor predisposición posible con tratar de bueno, siempre superar las cosas hechas anteriormente lastimosamente el presente en la eliminatoria no es bueno pero nos indicaba que luego de una buena Copa América las cosas iban a mejorar yo creo que por ráfagas del partido sobre todo en el primer tiempo hubo cosas interesantes lo difícil es poder generar eso por largos tiempos y luego obviamente volver a tener solidez defensiva que la hemos ido perdiendo sobre todo en eliminatoria pero son cosas que no hay que decirlas sino que hay que plosmarlas dentro de la cancha y ojalá que bueno que este partido sea un partido bisagra y indique cosas mejores para lo que viene quiere que sea un partido bisagra Osvaldo Vizcarrondo este contra argentina que no podrá tener a Lionel Messi por lesión y Dybala por suspensión Eric Lamela y Eber Vanega van a ser los reemplazantes de este par de jugadores escuchamos a Lucas Alario delantero de River Plate que habló de su debut en la selección argentina del partido frente a la vino tinta y también de la situación política que hay en Venezuela lo escuchamos era importante en una nueva etapa con un nuevo técnico y para nosotros y para el grupo era muy importante ganar creo que el objetivo era ese se consiguió en lo personal feliz por lo que me tocó porque pude jugar pude debutar con esta camiseta así que nada muy contento y ahora nada pensar en el partido que viene y tratar de sacarlo adelante como lo hicimos con el anterior obvio que preocupa en la situación que está pasando en Venezuela no es algo lindo creo que como todo ser humano quiere lo mejor para su país pero bueno trataremos de atraernos de todo eso y tratar de pensar en nuestro partido en cómo lo vamos a tratar de solucionar y sacar adelante cuando fue a jugar Chile allá Pato tú fuiste allá a Venezuela estaba ya la grande la crisis bien desatada y no fue tema acá no fue tema acá fue como ya hay que irse juega obviamente se consultó a los enviados especiales tiene ese minuto y ya está pero para los argentinos ha sido casi como tema de estado este partido bueno ha ido creciendo también la efervescencia digamos las marchas multitudinarias para si ahora estamos completos son más grandes entonces tal vez eso tal vez eso los preocupe más puede ser válida la preocupación pero te digo para mí para mí es una una vieja artimaña es que a eso iba yo ¿sabes por qué? porque antiguamente antiguamente con los macucos que había y con grondón a la cabeza yo te aseguro que este partido lo hubieran pedido y lo cambian y lo juegan no sé en Pakistán no tengo idea pero te lo sacan lo juegan en Córdoba o sea si uno comparaba el peso que tenía Argentina y el peso que tenía Venezuela en la Comeol se comparsa y que no quiero jugar ahí pero nunca se cambió un partido eliminatorio no no que había artimaña sí pero jamás se cambió un partido eliminatorio ahora claro había manejo complejo eso nadie lo va a discutir es difícil cambiar un partido eliminatorio ahora tiene que tiene que haber una revolución y sin duda que habían presiones a la Comeol y todo pero no sé si de verdad que ustedes me pueden apoyar no recuerdo que se haya cambiado un partido eliminatorio no por sanción solamente no o que se haya suspendido por temas climáticos me acuerdo que un partido por lluvia se suspendió para el otro día por sanción nosotros tuvimos que jugar en Mendoza más de alguna vez por sanción sí pero a nivel de clubes internacionalmente eso sí eso se hace y mucho por eso digo esas artimañas son muy típicas son muy típicas no, no quieren jugar allá por esto los paraguayos también en algún minuto la federación venezolana consideró la opción hizo las gestiones que entiendo que no se podía para cambiar su localidad a Estados Unidos porque había una oferta económica muy importante de Estados Unidos para sobre todo llevar a Brasil y a Argentina jugar partidos allá y que jugara sus clasificatorias allá entiendo que no le dieron les puedo contar una anécdota pero por supuesto el año el año 2000 ya ni me acuerdo ya 2001-2002 yo jugaba en el Maccabi sigo jugando ahí pero sí honorario y clasificamos y clasificamos a la UEFA y avanzamos la primera y segunda ronda y nos toca con el Boavista y Boavista de Portugal y fíjate que ellos reclamaron que no querían ir a jugar a Tel Aviv ¿por qué? por la guerra no había pasado nada no había ningún antecedente no había absolutamente nada que pudiera reclamar de hecho habían ido habían ido equipos italianos habían ido equipos búlgaros pero ellos no querían ir no querían y ¿saben lo que hicieron? nos mandaron a Bulgaria a jugar el partido curiosamente en esa misma época Bulgaria queda muy lejos de donde estaban ustedes sí o sea igual ya tenés que trasladarte y van a decir jugamos con 50 personas y no jugamos en el estadio nosotros que nosotros llevamos 15.000 por partido y resulta que ellos nos ganan nos dejan fuera y les toca jugar no me acuerdo con quién pero les toca jugar en Madrid y la semana anterior había habido un atentado en Madrid y ahí nos reclamaron o sea te das cuenta que los tipos cuando le quieren manejarla ¡oh! ¡olía! 2.300 kilómetros se van a ver 2.300 muchas gracias que grande el partido quinta fondo para los dos partidos que nos quedan sí tercera fecha 21 a 45 horas arena Amazonia Brasil-Colombia Gabriel Jesús delantero autor de un gol ante Ecuador en la selección canarinha quinta con 12 puntos se refiere así a la calidad colombiana ¡olía! no acompaño mucho la selección de Colombia es una selección de mucha calidad a gente tenemos que entrar enfocados así como entramos contra Ecuador y hacer un bello juego hay que entrar enfocados como lo hicieron contra Ecuador porque Colombia tiene mucha calidad en su equipo dice Gabriel Jesús delantero que se estrenó con un gol tras un centro de Marcelo otro que había estado relegado con los otros entrenadores y aparece ahora desde la titular Marcelo el lateral izquierdo del Real Madrid Juan Guillermo Cuadrado recuerda este episodio que hubo entre Juan Camilo Zúñiga y Neymar que terminó con el crack brasileño fuera del Mundial de Brasil 2014 sobre este juego brusco y también cómo frenar al crack del Barcelona habla el hombre del Chelsea de Inglaterra no yo creo que no pasa nada por ahí en ocasiones de los partidos que se han dado ese es el fútbol pero sabemos que es un gran jugador y hay que marcarlo bien a veces por ahí nosotros queremos tratar de contrarrestarlo pero bueno las cosas que han pasado son cosas de fútbol no yo creo que somos una selección que se caracteriza más por el juego que por pegar ¿cuál es la anécdota de Juan Guillermo? ¿no quieres jugar en qué sistema? con un rombo ¿sí? ¿quién? bravo muy rápido inteligente te hago un apunte pero 326 un apunte por favor ¿ya nos vamos? sí no un apunte el partido Brasil-Colombia cuadrado no 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 partido difícil también por eso digo que va a ser importante que Chile gane que saque los tres puntos porque es una fecha complicada sobre todo estos dos partidos Paraguay-Uruguay y Brasil y Colombia van a ser partidos durísimos Colombia es una buena selección no va a ser fácil para Brasil tampoco ojo Tite ganó de visita con un equipo ecuatoriano que quiso proponer y que quiso salir a ganar el partido y ha sido un buen segundo tiempo ahora tiene que refrendar el Brasil de Tite para ver si es que es un repunte o no el último Jorge cierra la jornada a las 11 y cuarto de la noche de mañana Perú frente a Ecuador en el Nacional de Lima Ricardo Gareca seleccionador de los peruanos habla sobre este compromiso ante los ecuatorianos respecto a Ecuador es una selección que ya dije que respeto es una selección de muy buen nivel de consideración en cuanto a los detalles no lo voy a manifestar públicamente bueno en todo tenemos que mejorar por supuesto no siempre se mejora continuamente más tratándose de la selección el equipo se mantendrá estamos viendo algunas variantes o algunas incursiones de algunos muchachos que no les tocó jugar en la paz como para jugar ahora el partido con Ecuador eso lo resolveré en estas de acá de cara al partido noveno lugar con cuatro puntos marcha al cuadro peruano que va a enfrentar a los ecuatorianos en voz de Alexander Domínguez el arquero reconoce que este partido es de dos equipos muy necesitados recordemos que Ecuador cayó ante Brasil en Quito en la jornada anterior tanto Perú tanto Perú estamos necesitados de punto ahora y bueno primero que todo es un lindo partido esperemos pues con la bendición de Dios de estar bien bien concentradito y tener una buena tarde eso es lo más importante que Dios pues los ilumine y podamos plantarnos en el campo en el campo contrario de tratar de no jarlos respirar de por ahí tener una tenencia a pelota que por ahí siempre ha sido lo fuerte de nuestra selección y bueno siempre como se dice estos partidos se juegan con mucha concentración mucha actitud y bueno eso es lo que prácticamente vamos a tratar de plantear el día de martes bueno ese va a ser el partido que va a enfrentar a peruanos y ecuatorianos duelo de equipos necesitados reconoce tanto Gareca como Domínguez una línea polaco para este partido o sea yo tengo tengo mis aprehensiones con los equipos que dicen que van a que van a salir a apretar y que van a salir a como cuando el mismo técnico Bolivia dijo ahora no yo voy a ir a buscar los tres puntos a Chile si hasta que te empiezan a presionar un poquitito y ahí se te acaba el discurso y Patrici y Patrici empecemos a meter los canatos el bui y todo todo encima entonces no sé yo ahí sí que calza muy bien el dicho ese que en la cancha se ven los gallos última pausa ya seguimos al aire libre en cooperativa en cooperativa seguimos creciendo juntos un programa para compartir acompañar y decir presente en las etapas en que nuestros niños y niñas más nos necesitan creciendo juntos este domingo a las 9 de la mañana junto a Julio Videla invita Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de Chile oye compadrito ¿qué hacen la próxima semana? le tengo un panorama de miedo el lunes y martes tengo capacitación miércoles perfeccionamiento de garfitería jueves clases de e-learning y el viernes una feria regional ¿por qué Marito? Marito 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 un maestro se quiere perder los grandes beneficios del círculo de especialistas de Sodimac Constructor inscríbase ahora y disfrute de capacitaciones en tiendas becas de perfeccionamiento bolsa de trabajo desayuno en tiendas y mucho más no se pierda esta oportunidad y siga profesionalizando su trabajo Sodimac Constructor más ahorro más progreso cuando Gary dice que septiembre además de ser el mes de la patria es también el mes de los camiones Chevrolet es porque así es por éxito de ventas festeja con nosotros y aprovecha de increíbles bonos hasta el 16 de septiembre Cameras Chevrolet con tecnología y su uso tu éxito es nuestra prioridad la toca la mueve la pisa la comparte dominos pisa el fútbol no se reúne la mejor pisa también ven a nuestros locales en familia o con amigos y disfruta del fútbol y de todo el sabor de la mejor pizza americana dominos pizza salsa perfectamente sazonada queso 100% mozarella y cada masa estirada a mano preparada especialmente para ti si aún no la has probado ¿qué estás esperando? pizza familiar borde queso tres ingredientes a un precio espectacular si quieres jugar de local 600-600-9800 ¡COLASO! nos gusta reunirnos nos gusta dominos pizza cámara chilena de la construcción 22 grados 22 grados en Santiago la cámara chilena de la construcción invita a la quinta conferencia internacional de ciudad 2016 reencuentro urbano dentro de nuestros expositores destacados se encuentra Antonio Azuela doctor en sociología de la universidad nacional autónoma de México quien nos hablará sobre la importancia de la comunidad para abordar los desafíos urbanos y los mecanismos de participación efectiva para construir ciudades competitivas y sostenibles miércoles 7 de septiembre de 8.30 a 13 horas en Casa Piedra inscripciones en www.conferenciacudad.cl cámara chilena de la construcción obra de constructores obra de todos cooperativa 28 minutos para las 4 28 minutos para las 4 ¿está? están vivos en los fonos ¿ah? sí están todos vivos ahí detrás del vídeo ah pero mire escuche usted pidió esto vuelve buena usted pidió esto Farruz Bulsara feliz cumple donde quiera que esté exactamente don Farruz ídolo genio Freddy Mercury nació en San Sibar el 5 de septiembre de 1946 habrían sido 70 70 habrían sido 70 en la U transitado al tribunal de disciplina Sebastián Beccasese y Gonzalo Jara por los incidentes del último clásico universitario de hace un par de sábados atrás en Colo Colo comenzaron la segunda semana de intertemporada al mando de Pablo que mañana van a tener que irse rapidito tempranito para la casa rápido porque tienen que entregar el estadio al mediodía porque viene la selección por supuesto para el duelo de la noche y en la católica esto es importante los cruzados rechazaron la propuesta de Huracán de Argentina por el 50% de la carta de David Llanos además Franco Costanzo está a un paso de renovar por 6 meses más con los cruzados saludos al sultán Mario Zabá a Eduardo Álvarez fanáticos y dobles oficiales de Freddy Mercury es verdad es verdad claro el sultán en la época joven ya Eduardo en la época ya de de los males de los problemas su decadencia y el topo caleo cuando estaba en fe usted dijo usted dijo lo de la decadencia yo quería decir más maduro ah no pero la decadencia de Freddy Mercury estaba hablando nunca fue nunca fue decadente nunca fue decadente solo componía álbumes completos extraordinarios todo por el deporte llega a la antena de cooperativa y usted a bispes en la casa los que están detrás del vidrio a las 20 los sospechosos de siempre nos hima la pasión por el deporte los 90 minutos llegaron a su fin fue al aire libre en cooperativa presentaron 3Play de Claro Hogar Sodimac Constructor así de claro Hidrolab sabemos de algo Bese Innova te veo bien RelaxFit de Skechers comodidad insuperable de Natóminos Pizza y disfruta todo el sabor de la mejor pizza con borde queso 100% mozzarella convierte tu taxi a abastible autogás líder en autos a gas en Chile Deutsche Trail Run UC 2016 25 de septiembre en San Carlos de Apoquindo Ross de Firth la calidad va por dentro nuevo antitranspirante Dove Men Care potente contra la transpiración no contra tu piel porque los colores de Chile son nuestros colores tricolor autofácil cruz de chilena consolidada nunca antes fue tan fácil proteger tu auto catálogo masista cocina 2016 la vida es como el fútbol siempre puedes darlo vuelta con experto juegue y camiones Chevrolet y los 10 mandamientos de Cari al aire libre conocemos a Chile cooperativa cooperativa 25 minutos para las 4 25 minutos para las 4 ¡Gracias!